¿Sabías que? Morelos es el único estado de la república en donde todos los estudiantes de tercero de secundaria, preparatoria y universidad tienen derecho a una beca salario. Esto ha contribuido a que los jóvenes continúen con sus estudios y de esta manera construyan un mejor futuro para ellos y sus familias.